Los luchas son los billetes, y compras tu vida, se baja del interior, lo que es que cuando te beses, no te mueras veces, como en el caso somos sinceros, amor del bueno, que importa el dinero, si hay amor, amor del bueno. ¡Keep it house! ¡Keep it house! ¡Que de allí! ¡Viva! ¡A otro! Y lo significa que tu nuevo novio es un ego Y te cuento de ti lleno de efectivos Que sea un millonario y sea un aburrido Y te habrás entrado al olvido Pero me ha llegado un mensaje de tesoro Que dice que me haces falta y extraño Todo el sur Y yo cuando lo veo me digo que es el sur No olvides que cantaste amor por Porque su persona no ha realizado